¿Qué pasa, Saltillo? Los investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Rogelio Ramos y Graciela González, realizaron una proyección por regiones para establecer, según el modelo matemático GOMPERTS, cuándo se alcanzará el pico de la pandemia en cada estado y fijar fecha probable del fin de la misma. Y las estimaciones de estos académicos son francamente aterradoras, al menos para Coahuila. El pico de la pandemia se alcanzará el 16 de noviembre y el fin se proyecta hasta el 25 de septiembre del 2021. Según este estudio del CONACYT, seguiremos dando tumbos al ritmo que marque el COVID 14 meses más. Este análisis del comportamiento del virus en cada entidad coloca a Chiapas, Chihuahua y Ciudad de México como las entidades que primero saldrán de la pandemia y a Coahuila como la entidad que tardará más tiempo en sacudirse el yugo de este virus. Pero eso sí, todo depende de las medidas de control y contención que se implementen y el nivel de acatamiento a las mismas por parte de la población. Este es un modelo matemático que analiza el número de casos, decesos, hospitalizaciones, tendencias y otros valores. Pero es solo eso, una proyección que escapa a otras variables, como si por fin las autoridades implementan con mano dura las medidas que sean necesarias para romper la cadena de contagios y que eventualmente los ciudadanos masivamente entiendan lo que está en juego y acaten rigurosamente todas las recomendaciones, como el uso de cubrebocas, la sana distancia y evitar a toda costa las aglomeraciones. Lo que proyecta el CONACYT para Coahuila es francamente un escenario de terror. 14 meses más de sufrir el ataque cotidiano del coronavirus, pero queda en manos de todos el que esta proyección simplemente no se cumpla y salgamos de esto lo más pronto posible, por el bien mental, físico y económico de todos. Tenga siempre presente el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia y no salir de casa a menos de que sea indispensable. Estas son las únicas armas que contamos como ciudadanos para luchar contra este virus. Muchas gracias. Gracias.